¡Hola familia Linda! Bienvenidos al canal Yo soy Lisbeth y el día de hoy voy a estar grabando un vlog Mi mamá viene en camino, ya viene en camino aquí a la casa Y va a venir a que le ayude a, bueno más bien a que le enseñe a cómo utilizar su computadora Porque se acaba de comprar una Macbook Year 2020 2020 Y pues ella de computación, de computadora casi no sabe nada Entonces quiere que le enseñe un poquito, más bien lo básico para subir videos a su canal y todo eso Y qué emoción que por fin mi mamá se está dando la oportunidad de hacer lo que a ella le gusta Subir videos y ella en estos momentos, ella está editando sus videos, ella solita Y yo se los estoy poniendo públicos en YouTube Ella los sube desde su teléfono y yo los termino de editar en la computadora Pero ella quiere que hoy le enseñe a hacer todo eso muy bien Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Me dijo que ya viene en camino Y yo me bañé a la carrera No duré ni 10 minutos bañándome porque Como les digo, ella ya viene en camino Y me dejé el pelo así suelto para que se me secara al aire libre Y nada más me hice las cejas Y creo que me quedó muy blanco aquí alrededor Pero nada más me hice las cejas así sencillas Y me puse rimel Eso fue todo lo que me hice en la cara Y las niñas, Olivia y Bella, están dormiditas mis amores Ahorita son como las 11 y media más o menos No tengo mi teléfono para ver la hora Pero ya, eso es lo que va a estar pasando en el día de hoy Mi esposo está en el trabajo Y hoy va a llegar a la casa un poco tarde Como a las 7, 7 y media por ahí Lo que pasa que saliéndose del trabajo Como a las 6 y media hoy sale del trabajo Los lunes siempre sale más tarde del banco Y después de salir del trabajo Va a llevar la camioneta al taller Al mecánico o algo así Al taller de Ford A que le cambien la parte de la frente La cajuela El tablero, no, la cajuela La parte de la frente Lo que cubre el motor y todo eso Porque se lo van a pintar Le van a poner uno nuevo Y se lo van a pintar y todo eso Porque este Se está como que dañando Se está haciendo como ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Bueno, se le está cayendo la pintura Y se le está Se me fue la onda Se me fue la palabra Pero el chiste es que eso fue Eso es lo que va a hacer hoy Y por eso va a llegar muy tarde Pero no importa Porque voy a estar acompañada De mi mamá y mis hermanas Yo acabo de hacer una sopita de fideo Para mis hermanas Y para Olivia Porque a ellas les encanta mucho la sopa Más que nada A Olivia y a Abril Y también puse un pollito Unas piernas No, unas pechugas de pollo A hervir para hacer unas Puse a hervir unas pechugas ¿Verdad? Para hacer unas flautas de pollo Ayer nos fuimos a dormir bien tarde Ya era tardísimo Cuando nos fuimos a dormir Y yo lo que pasa es que Yo andaba editando un video Y mi esposo Mientras yo lo editaba Él estaba jugando videojuegos Y ya nos fuimos a dormir Como a la una de la mañana Y Uy, nos despertamos muy temprano Como siempre Y tengo un calorón Me acabo de dar cuenta Que el aire acondicionado El aire estaba Apagado Y creo que si se me mira muy blanco Esto aquí alrededor El corrector O no O soy yo Por aquí No sé Miren Estos son los aretitos De Nihao Yuluri Los que les mostré En uno de mis videos Es tan hermoso Estos aretes Y yo creo que va a pasar Años y años Para poderme poner Todos los aretes Porque son bastantes Son bastantes aretes Y collares Y ya Me los puse hoy Porque se me hicieron bonitos Ahorita andaba Limpiando Aquí la sala Y el comedor Y la cocina Bueno, la cocina No es mucho Ahorita nada más Me falta lavar los trastes Siempre se me juntan trastes No sé si a ustedes les pasa Pero Lavo los trastes en la mañana Y ya hago de almorzar O de comer Y Es como si no los hubiera lavado Pero Ahorita estaba limpiando Todos los juguetes Porque había un jugueterío Ahí todo regado En el suelo Olivia ahorita Se ha dado lujo Olivia y Bella Porque Bella también Ya ha estado empezando A jugar Ya se mete Allá debajo del piano Saca los juguetes De la canasta Bella En serio que Ya no es una bebé Ella está creciendo muchísimo Siempre que mira A Olivia jugar Ella va luego Luego gateando A jugar con ella Y Imagínense Cuando ya las dos Estén más grandecitas Que ya por fin Puedan jugar juntas A las Barbies A ¿Esto cómo se llama más? Tomillo Trajo tomillo Esta para plantarlas La trajo con tollo y raíz ¿Y esta? Esta es albácar Albácar Y hierbabuena ¿Esta no es menta? Ah sí Menta Menta Porque huele Para hacer una agüita de candida Esta para echarle aquí tantito Sabe bien Sabe bien Sabe Mira nada más Oh wow Esa es de la huerta ¿Verdad? Sí Mira las calabacotas Bien tiernitas Y mira están bien grandototas Y eso que ya hice bien antes Mira Sí también en el video que subió El donde estaban cortando Para hacer las calabacitas con carne Así es que ahorita Vamos a echarnos unas albóndigas Bien buenas Bien preparaditas Ir a comer No pues debe de venir más seguido Con carnita No yo no he ido a comprar Me han dado Vamos a echarle zanahorias De todo le vamos a echar papitas Todo vamos a ponerle para que queden bien sabrosas También trajo papas Sí Unas albóndigas que no están bien preparadas No son albóndigas A mí me gusta usar de estas papitas chiquitas Para más rápido Le da un sabor rico también La crema para los tangos No pues trajo todo mi mamá No pues es que no traigo No tengo casi nada No pues dicen que no tienen nada No, no he ido a comprar mandado Pues no hay tiempo No hay quien me cuida a las niñas Que llegue aquí Que no hay las cosas Así no Una marucha le doy No Como ven Que me va a dar una marucha Sabe que eso a mí no O jitomate si tengo O jitomate si tengo Bueno pues yo traje Como voy a usar mucho para las salsas Este Te iba a decir Antes me gustaban las maruchas Pero yo ahorita olvídate de maruchas No Ni tengo creo Bueno déjame la favor Pues eso va a ser Para cuando llegue yo La comida para Ahorita este va a ser Para comer ahorita nosotros Estas calabazas Si se antojan así Con cebollita Jitomate bien como Bien fregón Yo ahorita nada más Voy a usar una para las de estas Ya las otras te las dejo Para que tú las prepares Como la mexicana Ándale Muy delicioso No te traje muchas Porque se te pasan también Si no las comien No pues aquí nada más Para mi payo Se echan a perder la comida Si pues también no es bueno Porque así no Se tira Ni pues olvídate No No hay que desperdiciar Ni el trabajo del hombre Voy a agarrar esta casuela Si Que ocupa Que le ayudo Que hacemos No no Ahorita yo nada más Voy a hacer la Donde tienes la licuadora Nada más como Lelecito Aquí está Y ya Está monstruo de aquí Abril Y Rosy ¿Cómo andan? Ay Mira los borachitos Tan cute Son moraditos ¿Ah? El vestidito Bien fresca Abril ¿Cuántos años tienes? ¿Dos? ¿Tienes dos añitos? Miren nada más Lo que me voy a comer ahorita Gracias a mi mamá Que vino a cocinarme Ah Qué delicia Muy rico Espérense Ahí está Muy muy rico Nada es difícil Oh no Para usted no Yo le puse Lechuguita Cebolla morada Jitomate Quesito fresco Crema Y bien delicioso Ahorita me pasa la salsa La salsa verde Mira el arroz y el plato Qué rocita Tres taquitos ¿Están buenos? A dos Ya te los acabaste No van a estar buenos A comer antes de que se despierten las niñas Olivia y Bella Delicioso Ya se me fue agua en la boca ¿No hay más? Y no has comido Oh no No hay más ¿Más qué? Mira nada más Qué ricura Dos Yum yum ¿Qué pasó con tu escopetito, mamá? Es que esta vez se lo metí para adentro Pero ya se le levantó todo Como no le puse gel ni nada Ya lo trae y todo levantado Pero aún así tú eres guapa Muy guapa Yummy Yummy Yummy, yummy ¿Tú también tienes hambre? ¿Ah? Bella Está viendo Olivia Está viendo Olivia Yummy Y ya se ve delgadita Bien delgadita Sí Sí Ven hija Ten Mandarina Ten Mira Miriam Se le antojó la de Rosy Ten Ten esta Y la Abril Para mí Ya no quieres más Se la está quitando Rosy Tú quítate la rosa Que rosa y pele Le encantan a la Abril A la Olivia Las Mandarinas Sí Mira cómo tiene la boca Bien arreta acá Con cuidado Ten hija Olivia Ahí está tú a ver ahí Si aquí nos venimos todas las tardes Porque la Olivia siempre se aburre No, ya está bien Le pusimos la puertita esa Esa puertita ya no se va para abajo ¿Verdad Olivia? Sí Espérame, espérame Espérate la pelo Espérame Y yo, ¿verdad, Abril? ¡Ándale! ¿Vas a hacer que nos caigamos, Abril, eh? Oh, mi baby Mi baby Ay, ay, las chichas Oye, están chifles Aquí y acá Con el niño Lávales acá Los rostros Chulas están Mira, chifles Las dos Una acá con la abuela Y la otra con la hermana ¿Verdad hija? También chulas Sí También chifles Mira, nada más Allá Abril con su hermana Y yo acá con la La nieta Sácate el dedito No finge, Olivia Oh, my daughter No, my daughter Oh, my daughter No, my daughter No, my daughter Esa motora va con Esos brazos tan gorditos Ya se cansó de grabarme Yo que te iba a contratar Para que seas mi ¿Y eso qué dice? Que quiere ser youtuber Como la mamá A ver, Rosy, posale ¿Verdad, Olivia? ¿Qué pasó? Mi niña bonita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Esos cabos Estos cabos Estos cabos No tenemos ¿Eh? Mi mamá cocinando Para el yerno Oh, sí Unas flautas Y también de pilón Hizo caldito de albóndigas Miren Están las albóndigas Con elotito Cartas verduras Ahí están Miren Acá está la otra olla Extra Demasiada Yummy, yummy Debería de venir más Más a seguido Mi mamá ¿Verdad que sí? Oh, yeah En vez de que yo cocine You want me to come Every day For cook Oh, yeah That's a good idea That's a good idea, huh? Yes You come every day Cooking for For you and me Look at this Mmm Con limoncito Un chilito Allá mordida No, sí Quédate Tranquila Llévate este Aquí Dejale un taquito A ella Con lechuga How are those Look at that Mmm Deep in La flauta Yo extrañaba el yerno La comida Era yo You missed that Cool Dice que sí Oh, my God Yo, I'm going to leave Kiar me and the babies Okay Why do you do? You never have to take care of them Oh, that sounds good Hey It's very good Yo It's very good You know why You making chaka chaka No one can hear No, no kids No, nobody You know Oh, you believe Why do you think Maybe you might still hear Yeah Yo, shut up I'm going to stay here No, it's very bad No, it's good Maybe you listen even Maybe you hear Why aren't you killing her? Make me You kill ¿Estás matando? ¿Estás matando? ¿Estás matando? Puede suena como eso. Oh, Dios mío. Sí. Mira. Ella está en la flauta. La que no tenía hambre. No le gustó la carne. Sí. Ven, que coman. Sí. Acá también Olivia está comiendo. Ya le había dado de comer. Y Bella ahí está jugando. Ahí ustedes lo pueden ver. Con sus juguetes en el corral. Ahí se le alcanza a ver sus piecitos. Aquí tenemos a toda la familia. Tenemos toda la familia. Bueno, una parte de la familia. No toda. Comiendo. Ahí está mi hermana. La más grandecita. Bueno, la mediana. Y ahí está la más chiquita. Ajá. De dos años. Ahí está mi mamá comiendo. Voy a... Vamos a cenar ya. Que ya es tarde. Sí, ya son como las que... A ver, ¿qué hora es? Siete y media. Yo acabo de salir del trabajo. Y vamos a cenar para acompañarla. Está bien rico todo. Ah, sí. Delicioso. Todo fresquito de la huerta. Ajá. Todas las cosas que se trajo ahí, la mayoría son de la huerta. Lo único que no son las zanahorias, ¿verdad? Ajá. Todo lo demás es pura... Las cositas son así de la huerta. Todo delicioso. ¿Y los de los dos también? Sí. Ajá. ¡Bien! Watch, watch. Iis. Porfidывают hib aliens. Torino muñ sch precedentes. Suscríbete al alimento. Oh, that's right. No es, 13 goneций. Ciert. Yobox. Ow. Amén. 耶. ¡Areri. Ya me vine a bañar a Olivia Y ya es bien tarde, ya van a ser las 9 Y no las había puesto a dormir Y no las había bañado porque mi mamá se acaba de ir Y este Pues ya no me había dado tiempo Pero ahorita las estoy bañando Antes de ponerla a dormir Y para que duerma bien a gusto Bien cómoda, bien fresca ¿Verdad Olivia? Y este Mi mamá y yo estábamos viendo los aretes que me dieron Los de la compañía Niha Y a ella le encantaron muchísimo algunos Entonces le di bastantes aretes Y collares No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dudi! ¡Du Dudi! ¿Estás viendo tu Dudi? ¡Du Dudi! ¡Du Dudi! ¿Él escuchas, Olivia? Sí, sí, sí Espérate Let's go, big baby Mi niña hermosa Oh, 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 no No te saques la toalla Vamos a cambiarte Mira estos Juguetitos Dios mío Hola, baby Qué mi amor, mi chiquito Duermas de mí, baby Te tienes que dormir Sí Te tienes que dormir Aunque tú no quieras Te tienes que dormir Sí, sí, sí Yo tengo que dormir Estamos esperando Bella y yo Por el biberón ¿Verdad, Bella? Mi esposo fue a hacerlo Mientras yo aquí la arrullo Ya las bañamos a las dos A Olivia y a Bella Y Olivia ya está en su cunita Ay, 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 ay Ay, qué cariño Duérmase, mi bella Duérmase, mi bella Les quiero contar Les quiero contar que hoy fue un día muy bonito Fíjense que me la pasé muy bien Con mi mamá Con mis hermanas Fue un día relajante Y como les digo Le estoy ayudando a Utilizar su computadora A ver todo lo de su canal Y todo eso Y la comida estaba tan deliciosa Que yo quedé Ahora sí Quedé bien, bien llena de De taquitos de flautas De albóndigas Oh, Dios mío Qué delicia Qué delicia me comí hoy ¿Verdad, Bella? Estoy cerrando los ojos Porque me arden ahorita En esos momentos Ya les había dicho que Tengo un problema con mis ojos Que a veces siempre me arden Que a veces Y luego digo siempre ¿Qué onda? Que de vez en cuando me arden Y me empiezan a llorar así Descontroladamente Pero Ya tengo que hacer una cita Este Hoy marqué Pero no me contestaron En la mañana Me mandaron a una de esta Creo que mi esposo repitió Ups Mi esposo estuvo repitiendo Y abajo ¿Qué, mi amor? No y yo Oh, sí Me mandaron a una operadora Y ya me aburrí de esperar ¿Qué? Pero mañana voy a marcar otra vez Para mis ojos Para hacer una cita Para mis ojos Y también Para hacer un chequeo físico Y preguntarles A ver por qué me agito mucho A ver si me pueden hacer estudios A más a profundo Porque No sé Me está preocupando Eso de que siempre me agito Y se me va la respiración Por ejemplo Ahorita Nada más de que estoy hablando Ya me quedé sin atento Este ojo Y ahorita Yo bien joven Todavía 21 años Y ya No hombre Ya estoy bien jodida ¿Verdad? Ya no Ya estamos jodidas Tú y yo No, tú no Tú no Tú estás muy joven Muy chula Muy fuerte Muy saludable Mi niña Mucho ¿Te la pasaste bien, Olivia? Olivia, oh Dios mío ¿La pasaste bien, Bella? Siempre me confundo con los nombres Ana, Rorro, baby Ojalá y esta niña Se duerma ya Porque se mira que tira y pila Para empezar a jugar Y yo ya quiero ir A empezar a trabajar Realmente el ritmo Pues mira que hubo el ritmo, eh ¿Qué hubo el ritmo, eh? ¿Qué hubo el ritmo, eh? ¿Qué hubo el ritmo, eh? Ay, mi niña Mi chiquita Muy chup Pingo Últimamente he estado haciendo esto muy a menudo, casi todos los días la arrullo a dormir, le hago sus cariesitas, la acaricio, porque ya está creciendo muy rápido mi niña, y quiero disfrutar de lo máximo, quiero disfrutar a lo máximo a mis dos amores, también a Olivia, Olivia le leo cuentos, le pongo atención antes de dormir, miren, ya no la arrullo porque ella ya se acostumbra a dormirse solita en su cuna, ella sola se queda dormida ahí, la acostumbramos cuando tenía como unos ocho o nueve meses, o diez, por ahí más o menos, y ya menos hora de poner a esta niña a dormir solita en su cuna, pero vamos a ver cómo la hacemos, porque si Bella se despierta va a despertar a Olivia, y si Olivia se despierta va a despertar a Bella, ¿verdad mi amor? ¿Ves a mi bela hermosa? ¡Ves a mi bela hermosa! ¡Apícabú! 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 Bueno, yo no te voy a hacer rir porque estás tomando tu biberón y puede ser peligroso, ¿ok? ¿Ya estás lista para dormir? Bueno familia, pues yo estoy aquí en el sillón a punto de editar el video del día de hoy, que grabé hoy Y quería decirles que iba a ir a la oficina a editar el video, pero honestamente no me dieron ganas No sé, bueno, cuando estoy en la oficina siento que edito más rápido porque me concentro nada más en editar Y así, si estoy en la oficina no me distraigo con las niñas o cositas así Pero hoy quise estar aquí con mi esposito acompañándolo y está jugando videojuegos Mientras yo edito mi video del día de hoy Pero aquí voy a hacer la despedida, aquí me despido de ustedes Y muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video Y déjenme saber aquí abajito cuál fue su parte favorita del video Y muchísimas gracias por siempre estar ahí conmigo, por siempre estar apoyándome Por siempre estar en cada uno de mis videos Muchísimas gracias, en serio de todo corazón yo se los agradezco Y esta vez los saluditos del video del día de hoy son para Marta Obando y Aurora Emilia Perazo Lilia Linares Rosa Elena Soberano Sánchez Eva Campines Abigail Hernández Agustina González Miriam Gutiérrez Alexander Isaac Valle Miriam SM Estrella Zúñiga Gemina Calizaya Un saludito, un beso y un abrazo muy fuerte para todas ustedes chicas Ustedes saben que yo las quiero muchísimo, muchísimas gracias por todo el apoyo Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia Tú sabes que yo te quiero mucho y espero verlos en el próximo video Bye 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 bye